Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo un nuevo desafío de la semana número 3 de la temporada número 5 En este desafío lo que tenemos que hacer es saquear cofres en acantilados, arenosos, setos sagrados o ciudad comercio Ahora os enseñaré donde se encuentra este cofre que tenemos que saquear Pero antes chicos, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis Porque de esta forma apoyáis muchísimo muchísimo a que el canal sigue creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribíos al canal y ahora sí, gente, vamos a ver dónde se encuentran estos cofres Bueno chicos, nos encontramos en Ciudad Comercio porque para mí es la ciudad donde mejor me conozco los cofres Ya que suelo venir mucho aquí Y bueno, pues como da igual exactamente la ciudad en la que vayamos Si acantilados, arenosos o setos sagrados o ciudad comercio Pues yo creo que aquí es un buen sitio para venir a lutear los cofres Aquí chicos, encontramos el primer cofre y el recorrido lo vamos a hacer a partir de los comercios, ¿vale? Os recomiendo también que os metáis dentro de refriar equipos que es donde salen los cofres al 100% Y es donde podéis completar el desafío súper, súper fácil Así que chicos, aquí tenemos el primer cofre, ¿vale? Vemos esto, bueno, rompemos esto, lo tenemos que rutear haciendo parkour Y aquí tenemos el segundo, aquí dentro el tercero, ¿vale? Ya veríamos tres Esto en refriar equipos ya lo digo que salen 100% Ya veríamos tres Con esto serían cuatro También chicos, os recuerdo que podéis usar el código de su sangre en la tienda de los cofres de Fortnite Que de esta forma apoyáis muchísimo, muchísimo al canal Así que chicos, ya sabéis, usad el código sin sangre Bueno chicos, también tenemos por aquí otro más, ¿vale? Que tenemos por aquí otro cofre más Lo que no hay árbol de navidad por aquí, ¿no? Ahí arriba hay otro Que ese, bueno, pues ese si no aterrizáis de arriba Pues no lo podéis pillar luego porque tendrías que construir fuera Aquí hay otro Y allí hay otro también ¿Vale? Aquí dentro también hay uno Pero vamos aquí, que también sé que hay otro, ¿vale? Aquí también hay otro, ¿vale? Esto serían los cofres Bueno, pide siete cofres O sea, pero aquí tenéis todos los cofres que tenéis que lootear Para conseguir completar el desafío Así que nada más chicos Espero que este vídeo os haya ayudado a completar vuestros desafíos Y así recordad reventar ese botón de like Suscribiros a los que no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre en la tienda de los cofres de Fortnite Que lo deis y apoyáis muchísimo al canal Nos vemos chicos, hasta el siguiente vídeo Adiós